El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en punto de la tarde. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. De nuevo, Empresa Aguas de Barranca Bermeja suspende el servicio de acueducto en las comunas 1 y 2 de la ciudad a partir de las 6 de la tarde de este martes. Consejo de Estado admite en segunda instancia proceso de pérdida de investidura contra tres concejales de Barranca Bermeja. Comunicadora social Janet Camacho se estrena como conferencista en actividad de coprofesores en la ciudad de Bucaramanga, al lado de figuras nacionales. Capturado alias Pipi en Puerto Wilches, tras intercambio de disparos con la fuerza pública. Distrito apoya con educación a población carcelaria. Uno de esos apoyos se da con el programa Becas que cambian vida. En los deportes, con goleada cuatro goles por cero, Alianza Petroleras se sacudió de la racha de derrotas en la Liga Betplay del Fútbol Profesional Colombiano. Y al cierre, el escritor Tomás Martínez lanza a esta hora en la casa del libro, su obra La Cultura Costeña. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. De nueva empresa, Aguas de Barranca Bermeja suspende el servicio de acueducto en las comunas 1 y 2 a partir de las 6 de la mañana del día miércoles. Desde las 6 de la mañana del día miércoles 12 de octubre hasta las 6 de la mañana del día jueves 13 de octubre, no habrá servicio de agua potable en las comunas 1 y 2 del distrito de Barranca Bermeja. La suspensión del servicio se debe a la entrada en funcionamiento de la nueva red de la obra Colombia Fase 1. Estamos llegando a la fase final de la rehabilitación de las redes de acueductos de la Comuna 1 y 2, razón por la cual haremos conexiones de las redes principales y para ello se hace necesario suspender el servicio únicamente en la Comuna 1 y 2. Este miércoles 12 de octubre a las 6 de la mañana hasta el jueves 13 de octubre a las 6 de la mañana. Invitamos a los usuarios de la Comuna 1 y 2 a almacenar solamente el líquido necesario y ofrecemos excusas por los inconvenientes que se puedan presentar, pero son obras necesarias para garantizar el servicio. Recordemos que esta obra se lleva a cabo con el fin de mejorar la calidad del agua y brindar bienestar a los barranqueños. Tenga presente que la suspensión solo serán las comunas 1 y 2 y no olvide almacenar solo el líquido necesario. Y mucha atención, a continuación conozca los barrios que estarán sin el servicio de agua potable este miércoles a las 6 de la mañana durante 24 horas. Recuerde que la suspensión del servicio de agua potable los días 12 y 13 de octubre serán únicamente en la Comuna 1 y 2 del Distrito. A continuación conozca los barrios que tendrán suspensión del servicio. Comuna 1, Arenal, Buenos Aires 1 y 2, Cardales, El Dorado, Colombia, David Núñez Cala, El Cruce, El Recreo, Iscredial, Invasión San Luis, Isla del Zapato, La Campana, La Victoria 1 y 2, Las Margaritas, Las Playas, Palmira, San Francisco, Sector Comercial y Muelle, Tres Unidos y Urbanización Nuevo Palmira. Comuna 2, Aguas Claras, Ciudad Bolívar, Galán Gómez, Olaya Herrera, Parnaso, Uribe Uribe, Pueblo Nuevo, Torcoroma, Villaluz, Lagos de Ciprés, Las Colinas. Si usted es habitante de alguno de estos barrios, no olvide almacenar solo lo necesario de este líquido. En otras noticias, Distrito Apoya con Educación a Población Carcelaria. Uno de esos apoyos se da con el programa de becas que cambian vida. En el Centro Carcelario y Penitenciario de Barranca Bermeja se realizará un trabajo conjunto para hacer una caracterización de los internos que quieran estudiar, con el fin de trazar una propuesta de intervención psicosocial, educativa, cultural y de emprendimiento. Realmente son muchas, pero especialmente lo que queremos decirles es que establecimos un compromiso con ellos. Los invitamos a que formen parte de la ruta de emprendimiento. Ellos van a poder hacer la capacitación de manera virtual y o de manera presencial, porque vamos a establecer un equipo de personas que van a estar acompañándoles los miércoles y los viernes para que puedan volver una realidad su proyecto o su iniciativa de negocio. La estrategia también busca la reintegración de estas personas a sus familias y la sociedad. Decididos a ayudar a los internos de la cárcel del distrito de Barranca Bermeja. El alcalde ha querido que nosotros lleguemos a la cárcel para poder hablar con los internos y darles esa oportunidad de que ellos puedan prepararse, que los que no han hecho y no han terminado el bachillerato puedan hacerlo, puedan validar su bachillerato. Y los que quieran hacer una carrera universitaria también tenemos la oportunidad de darle becas educativas. Así que aunque animamos a todos los internos para que puedan participar en este programa. El coordinador de becas que cambian vidas también manifestó que se hará un trabajo con 17 instituciones aliadas con más de 150 programas para la población carcelaria. Con la cárcel de Barranca Bermeja vamos a hacer un trabajo conjunto para hacer una caracterización de los internos que quieran estudiar. Entonces desde el programa de becas vamos a trabajar con nuestras 17 instituciones aliadas con más de 150 programas ofertados para que estas personas se capaciten, adquieran nuevas competencias para poder salir al mercado laboral y entren en un proceso de resocialización. Entonces desde el programa de becas seguimos comprometidos con la educación de todos los barraqueños específicamente en este proceso que vamos a hacer con la cárcel de Barranca Bermeja. Es importante que esas personas cuenten con esos beneficios y así poder tener una mejor calidad de vida. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.chrome.com.co Y con una demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Santander, Ecopetrol ratifica su intención de retirar los 1.500 millones de pesos invertidos en la ejecución de la obra de la Megaludoteca, conocida hoy como el Parque Interactivo del Oriente. Ecopetrol en las últimas horas da a conocer la decisión de liquidar el convenio por el incumplimiento de la construcción de la obra firmada como Megaludoteca, conocida actualmente como Parque Interactivo Centro Oriente-Santander. Ante la imposibilidad de lograr una liquidación de mutuo acuerdo, Ecopetrol asegura que acudió ante el Tribunal Administrativo de Santander para que decidiera sobre el balance económico final del convenio. El convenio se suscribió el 13 de diciembre de 2012, que tuvo por objeto la construcción del Parque Interactivo con un plazo de 15 meses a partir del acta de inicio que nunca se materializó por falta de requisitos necesarios para la ejecución que no se logró cumplir. Ecopetrol en las últimas horas da a conocer su gestión para liquidación del convenio por el incumplimiento de la construcción de la obra firmada como Ludoteca, conocida actualmente como Parque Interactivo Centro Oriente-Santander. Ante la imposibilidad de lograr una liquidación del mutuo acuerdo, Ecopetrol asegura que acudió ante el Tribunal Administrativo de Santander para que decidiera sobre el balance económico final del convenio. A esto Ecopetrol asegura que buscó realizar liquidación de mutuo acuerdo sin respuesta. Según la Estatal Petrolera, el 3 de enero de 2020 se presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación para buscar un último espacio de acuerdo entre las partes en donde la actuación se declaró fallida por inasistencia del Departamento de Santander y ausencia de ánimo conciliatorio de las demás partes convocadas. A pesar de que esta situación se encuentra en conocimiento judicial, Ecopetrol dice encontrarse en disposición de generar los espacios de conciliación judicial que puedan lograr un balance económico final que permita el cierre del convenio de la mejor manera para las partes y para el proyecto. Ecopetrol retira recursos de inversión para Megaludoteca, así lo confirma la empresa, asegurando incumplimiento en la construcción de la obra firmada en el 2012. Fue en 2012 cuando se habló de la ejecución del proyecto de la Megaludoteca de Barranca Bermeca. Sin embargo, diferentes situaciones fueron entorpeciendo el inicio de la obra, lo que llevó a que la comunidad en su momento comenzara a perder la confianza en aquel punto de encuentro que no solo beneficiaría a la niñez del puerto petrolero, sino que le cambiaría la cara a la frontera entre los barrios La Esperanza, Nueva Esperanza, Ramaral y San Pedro Claver en la Comuna 5 del puerto petrolero. El valor del proyecto fue la suma de los aportes entre Ecopetrol, el departamento y el municipio de Barranca Bermeca, establecido en 11.500 millones de pesos detallados así, aporte de Ecopetrol de 1.500 millones de pesos, aporte del departamento de Santander de 5.000 millones de pesos y el aporte del municipio de 5.000 millones de pesos, representados en el lote de terreno valorado por este monto en dicho inmueble. Desde el 2012 tuvo algunos cambios el proyecto, desde el nombre que pasó de Megaludoteca a Parque Interactivo del Oriente, hasta diseños que obligaron a socializaciones con la comunidad, que ha estado entre la desilusión y el entusiasmo en lo corrido de 10 años. El punto de ubicación del Parque Interactivo sigue siendo la Comuna 5, pero las preguntas continúan ante la terminación de una obra que ahora recibe con sorpresa la decisión de Ecopetrol de gestionar el retiro de su inversión ante el Tribunal Administrativo de Santander por controversias contractuales por la no ejecución de la misma. Por parte de esta decisión, aún no se conoce un pronunciamiento por parte de la Gobernación de Santander. Consejo de Estado admite en segunda instancia proceso de pérdida de investidura contra tres concejales de Barranca Bermeja. Nuestro periodista Pedro Severiche nos amplía la información. Adelante, Pedro. Atención que Enlace Noticias acaba de conocer la decisión tomada en segunda instancia por parte de la sesión primera del Consejo de Estado que ha admitido con ponencia de Hernando Sánchez Sánchez, el magistrado Hernández Sánchez Sánchez, la apelación de un fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander donde se pide la pérdida de investidura de los actuales concejales Diana Jiménez, Edgardo El Mono Moscote y Yasser Cruz. Esa primera instancia, como sabemos, fue fallada favorablemente en relación con los tres demandados, con los tres concejales. Sin embargo, la señora Gloria Alba Mancipe de Gómez apeló tal decisión y ayer fue admitida, como lo he dicho, por parte de la sección primera del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Hernández Sánchez Sánchez esta apelación. De manera pues que inicia una nueva etapa en este proceso de pérdida de investidura por la actuación de los corporados mencionados, Diana Jiménez, Edgardo El Mono Moscote y Yasser Cruz cuando ellos actuaron como directivos de la mesa del Consejo de Barranca Bermeja en un periodo anterior. Esa pues la situación que se presenta y en la noticia política del momento cuando el Consejo de Estado acaba de admitir en segunda instancia la apelación de pérdida de investidura, repito, de Diana Jiménez, Edgardo El Mono Moscote y Yasser Cruz. Esta es una noticia en desarrollo. Continúen con más información en Estudios. Gracias Pedro por su información. Comunicadora social Janet Camacho se estrena como conferencista en actividad de coprofesores en la ciudad de Bucaramanga al lado de figuras nacionales. ¿Listo? Tengo algo para contarles que me tiene feliz, que me tiene emocionada y también me tiene algo nerviosa. Pues imagínense que este 29 de octubre estaré dando por primera vez una conferencia y será junto a coprofesores en sus 60 años. La conferencia se llama Emprender el Poder de las Ideas. Me invitaron a ser parte de esta gran actividad y estoy feliz y emocionada de comenzar en este camino de las conferencias, de compartir la inspiración, el emprendimiento y las buenas ideas con muchas personas más. Sé que después de esta vendrán muchas conferencias más. Aquí justo ahora estaba grabando el mensaje que probablemente van a ver en las redes sociales de Coprofesores, esa invitación y nada, quería compartirles desde el corazón. Estoy muy feliz, muy emocionada y repito, algo nerviosa, pero bueno, aquí vamos. Será un nuevo capítulo que se abre en este camino de contar historias y será el de las conferencias, el de llevar ese mensaje a muchas personas para que puedan emprender precisamente con sus ideas. Ay, estoy muy nerviosa y muy feliz de compartirles esto. Chao. Felicidades y éxitos para Janet Camacho. Nosotros seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Eres la energía que impulsa a este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad. En Invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona. En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol. En el colegio Luis López de Mesa orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes descubriendo sus habilidades talentos y destrezas. En nuestro colegio formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente que ven el futuro con ilusión sirviendo y llamando a los demás. Every School Has a Story Welcome to Hours May all who enter as guests leave us friends. Solidaridad y compromiso Honestidad Liderazgo y Hola que tal amigo les habla Nival Sensación Velasque quiero informarles que hace por ahí como unos cuatro meses más o menos estuve un poquito enfermo de la garganta y de la espalda del estómago y entonces está un poquito complicadito ahí enfermito que no me dejaba trabajar bien entonces me recomendaron a Alberto García en Bucaramanga y me formuló unas gotas que llevan el nombre las gotas que curan y me las mandó y te garantizo que estoy totalmente recuperado Instituto Antonio Nariño desempeño muy superior a más excelencia académica formación y deportiva inscripciones abiertas preescolar primaria y bachillerato llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño excelencia académica formativa y deportiva la gente de nuestra región es amable honesta trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia renovando el mundo Parque Residencial Nuevo Horizonte el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte en la zona con más proyección de la ciudad apartamentos con dos y tres habitaciones parqueadero y excelentes zonas comunes ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer construye G4 proyectos contáctanos GnProyectos S.A.S. Construcciones les trae Vaya de Argelia un proyecto pensado para ti 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños aplican todos los subsidios de vivienda no dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia Vaya de Argelia hacemos realidad tus sueños En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras en Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia el abuso sexual es un delito no guardes silencio el cuerpo es tuyo y de nadie más si eres víctima o sabes de algún caso de abuso sexual pide ayuda y denuncia ante las autoridades no permitas que más casos sigan impunes el estado te brinda las garantías necesarias para hacer valer tus derechos plan de intervenciones colectivas por la salud de todos alcaldía distrital de Barranca Bermeja empresa social del estado de Barranca Bermeja El liceo bilingüe Rodolfo R. Gina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja Santander y el país una educación para la ciencia y la investigación salas especializadas laboratorios de idiomas química física música e informática inscripciones abiertas dos sujetos fueron capturados en flagrancia cuando hurtaban a un ciudadano en el barrio El Recreo las autoridades realizaron la persecución lograron interceptarlos y recuperar los elementos robados uniformados de la policía del departamento del Magdalena Medio lograron la captura en flagrancia de dos hombres quienes fueron sorprendidos cometiendo hurto los hechos se registraron en el barrio El Recreo cuando uniformados se encontraban realizando labores de patrullaje cuando evidencian a dos sujetos que se encontraban hurtando a un ciudadano y posteriormente emprenden la huida en una motocicleta la patrulla inicia el seguimiento y finalmente son interceptados en el barrio Buenos Aires también en el momento en que la patrulla se encontraba realizando labores de patrullaje registro de control en el barrio El Recreo se evidencian dos personas que se encontraban hurtando a un ciudadano mediante el llamado a la ciudadanía se empezó la persecución en contra de estos dos sujetos los cuales fueron ubicados en el barrio Buenos Aires se les incautó un arma de juego tipo revólver y se recuperaron los elementos que minutos antes se habían hurtado Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto y tráfico fabricación y porte ilegal de arma de fuego y municiones asimismo se le incautó un arma de fuego tipo revólver y cinco cartuchos para la misma Por otra parte fue capturado alias Pipi luego de atacar a integrantes de las fuerzas armadas en el municipio de Puerto Wilches el sujeto es señalado de pertenecer al grupo armado organizado Clan del Golfo El municipio de Puerto Wilches mientras autoridades del ejército y policía realizaban patrullajes fueron atacados por arma de fuego al parecer por integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo Según informe entregado por las autoridades se logró la captura de una persona conocida como alias Pipi quien es señalado de pertenecer a la subestructura Luis Alfonso Echavarría En el municipio de Puerto Wilches Santander durante este fin de semana mientras las tropas motorizadas de la quinta brigada y la policía nacional se encontraban en una patrulla en el municipio para proteger la vida y asegurar la tranquilidad de sus habitantes fueron atacados por dos sujetos en motocicleta producto de este combate de encuentro resulta herido en un brazo alias Pipi presunto integrante de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del Clan del Golfo El sujeto capturado presentó herida en uno de sus brazos y recibió la atención en el momento por uniformados del ejército Igualmente después de este combate resulta muerto en desarrollo de operaciones militares otro sujeto que luego de las indagaciones de las autoridades se puede establecer que se trata de alias Montes también integrante de la subestructura Luis Alfonso Echavarría El sujeto que presentó la herida recibió el auxilio de los soldados y luego fue trasladado a un centro asistencial especializado para recibir la debida atención médica ya fue judicializado y está puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación con medida intramural Según información suministrada por las autoridades estos sujetos involucrados en este hecho presentaban antecedentes por delitos de tráfico de estupefacientes fuga de presos homicidios y porto ilegal de armas de fuego se dijo que la Quinta Brigada del Ejército Nacional continúa comprometida con la seguridad y la tranquilidad de todos los pobladores del Magdalena Medio En otras noticias se conocen estadísticas de medicina legal sobre muertes en Barranca Bermeja por homicidios suicidios y accidentes desde el 2019 a la fecha Medicina Legal de Barranca Bermeja arroja cifras comparativas de casos atendidos en los últimos cuatro años en Barranca Bermeja desde el mes de enero del año 2019 hasta el mes de octubre del presente año En este cuadro se puede observar como las cifras aumentan considerablemente en el año 2022 empezando por las muertes accidentales donde en el año 2019 se presentaron siete casos en el año 2029 en el año 2021 13 y en el año en curso hasta el 11 de octubre se han presentado 16 casos También se puede observar el incremento en muertes por suicidio donde en el año 2019 se presentaron nueve casos en el año 2028 en el año 2021 6 y hasta el mes presente se han registrado 11 muertes por esta causa Por otra parte están las muertes por accidente de tránsito que año a año han aumentado notoriamente hasta el punto de que en el presente año se duplicó la cifra con respecto al año 2019 en el que se registraron 23 casos en el año 2020 28 casos en el año 2021 41 casos y en el presente año un total de 46 personas fallecidas en siniestros viales y por último se observa la muerte por homicidios donde en el año 2019 se presentaron 30 casos en el año 2020 hubo una reducción de 20 casos en el año 2021 aumentaron nuevamente a 25 casos y en el presente año se observa un acrecentamiento de 34 casos con respecto al año anterior para un total de 59 casos hasta el día 11 de octubre del año 2022 autoridades competentes aseguran que continúan trabajando para que estas cifras disminuyan notoriamente en lo que resta del mes de octubre del presente año en bestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local visita bestec en el sector comercial de nuestra ciudad a continuación conozca información institucional del proyecto las irinfantas el blog del pregonero en el corregimiento el centro en 90 segundos les contaré que es noticia en nuestro corregimiento el centro bienvenidos a copetrol al parque y copetrol al parque llegó al colegio blanca durante padilla con buena energía esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía qué produce la energía cómo hacemos nuestro trabajo en copetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de copetrol a este territorio aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas se les explica la nueva forma de adquirir las energías que copetrol tiene para mitigar el cambio climático estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas muy buena estación que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí del corregimiento el centro aquí hay muchas cosas que aprender pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo está bien chévere aprender más cosas gracias por todo Ecopetrol por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol en el grupo Ecopetrol usamos nuestra energía para construir un país más próspero y con mayores oportunidades para todos en un trabajo articulado hemos firmado con autoridades gubernamentales y con aliados del sector de hidrocarburos un convenio para pavimentar la vía que conduce desde Alto Neblinas hasta la vereda Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán en el Meta hoy en día ellos están logrando algo histórico y que nos va a cambiar la vida al 100% ¿cómo nos desarrolla esto? baja costos baja tiempo los enfermos no se van a morir en la vida si no van a llegar al hospital a que lo atiendan entonces claro esto nos sube el estilo de vida nos mejora la calidad de vida a todas las comunidades la obra beneficiará a más de 41 mil habitantes y contará con una inversión aproximada de 512 mil millones de pesos esta infraestructura vial contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región e impulsará su potencial energético agropecuario y agroindustrial usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos Ecopetrol 36º Festival de Acordeones Río Grande La Magdalena y 4ª Versión Rey de Reyes Patrimonio Cultural de la Nación Barranca Bermeja del 13 al 16 de Octubre homenaje a Gustavo Barrio Martínez apoya a Ministerio de Cultura Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander Eres la energía que impulsa este territorio la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia por eso te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas aportamos al desarrollo de los futuros profesionales con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja en ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región contigo brilla el magdalena medio y la bella hija del sol gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando gracias porque hoy somos parte de tus días gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte muchas gracias por su compra gracias gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido autoservicio La Quinta amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos en la cámara de comercio queremos que sus sueños se hagan realidad estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios pulsamos el amor por nuestra tierra la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas mejores empresarios mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la Competitividad Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales el uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos cuida tu vida y tu salud más vale prevenir que curar plan de intervenciones colectivas por la salud de todos Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 aprobación de crédito en 15 minutos sin cuota inicial sin codeudor sin papeleo aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas además visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales recuerda estamos ubicados en la calle 49 número 1225 movilízate con Comultrasan Hogar y muévete a tu ritmo encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility además tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan hasta 36 meses seguro de vida gratis sin cuotas de manejo y venta de SOA calle 49 número 1613 frente al parque infantil Instituto Antonio Nariño Trabajamos para conectar para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas programas de formación y eventos comerciales tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la Ciénaga San Silvestre es nuestra cuidémosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo es tiempo de ahorrar Cámbiate energía solar escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización Innova Solar SAS Alianza Petrolera goleó a Santa Fe 4 por 0 con este resultado se aleja de la tabla del descenso La máquina amarilla hizo respetar su casa y goleó a Independiente Santa Fe 4 por 0 en un juego válido por la fecha 16 de la Liga Betplay A los 15 minutos el cuadro petrolero abrió el marcador con un gol de Kevin Londoño quien se volteó en el área y remató de pierna derecha para que el balón se estrellara en el palo izquierdo del arquero José Silva entrando de rebote entender que en la medida que el equipo puede hacer goles cambian las condiciones favorables y nos permite a nosotros como entrenadores a trabajar el juego a darle un manejo a lo largo de los 90 minutos cosa que no estaba pasando en los partidos anteriores siempre recibíamos y bueno hoy fue bueno el equipo creo que hizo un buen juego se consigue un resultado contundente ante un gran equipo en el segundo gol Brian Gil Hurtado anotó tras una mala salida de Silva que calculó mal el transcurso de la pelota y terminó bañándolo en el borde del área para dejar solo al delantero primero que fue claro en el día de hoy es la definición fuimos eficaces en la parte ofensiva chunga para nadie es un secreto que genera mucha confianza y hoy estuvo bien cuando tuvo que intervenir lo hizo y lo hizo con la madurez necesaria y fuimos un equipo que jugó con mucha seriedad y repito con una eficacia en la parte ofensiva que nos da esta gran victoria a los 58 minutos llegó la cuarta anotación con Estefan Arango la cuenta la cerró Hardison Mojica con un remate de pierna izquierda dentro del área que no pudo contener el portero Silva para rematar la goleada en lo personal creo que fue que el equipo siempre estuvo compacto siempre estuvo unido bloque por bloque siempre estuvo cerca siempre estuvimos cortos cada que un jugador de Santa Fe recibió un balón a espalda de nuestros volantes siempre habían dos contra uno a favor de nosotros entonces creo que le cerramos línea por línea evitamos la media distancia que es un factor muy importante para ellos y fuimos efectivos en las transiciones defensa ataque con este resultado el equipo orinegro llega a 16 puntos y se ubica en el puesto 15 de la tabla mientras que Santa Fe perdió la oportunidad de alcanzar la clasificación y se quedó con 28 puntos en la quinta posición es de resaltar que con este triunfo y los resultados de la fecha de los rivales directos del descenso Alianza Petrolera se aleja de esta zona Eléctricos y Droguería Reina disputarán la final del campeonato Plus 40 este sábado 15 de octubre se llevó a cabo la semifinal del campeonato Plus 40 que se desarrolla en el barrio primero de mayo un fin de semana lleno de fútbol en que Droguería Reina y Eléctricos Fútbol Club obtuvieron su pase a la final más de 15 equipos disputaron este torneo que duró aproximadamente cuatro meses Por otra parte Selección Primero de Mayo y Cable Centro serán los encargados de disputar el encuentro que definirá tercer y cuarto puesto del campeonato La final se disputará este sábado 15 de octubre a partir de las 6 de la tarde Este sábado en el Coliseo Luis F. Castellano se juega fecha definitiva de torneo Superliga de Microfútbol Es el próximo sábado que tiene un precio que tiene un precio de 5 mil pesitos entrada doble es decir compra una boleta entrando yo creo que todo está dado para que la gente nos apoye el equipo necesita de esa voluntad de los barranqueños el proyecto es de barranqueños hemos creído en el talento nuestro que tanto se pide a diario de que creamos en lo nuestro y esperamos que esta vez si la gente nos acompañe masivamente porque porque lo necesita el equipo porque económicamente lo necesitamos porque ya accediendo a otras rondas son más gastos transportos hospedaje alimentación entonces necesitamos que nos den ese aporte comprando su boleta y recordemos la importancia de este campeonato la Superliga masculina de Microfútbol es un evento digamos que profesional de Microfútbol de la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol de Salón lo juegan 21 equipos ya se terminó la fase de grupos ahora estamos en octavos de final es decir de 21 pasamos a 16 ahorita el próximo fin de semana quedan solamente los 8 mejores para acceder a cuartos de final ya en cuartos de final lo que se ha definido son los 4 protagonistas semifinalistas que representarán a Colombia en los 2 eventos internacionales que tiene la Asociación y la Federación Internacional de Fútbol de Salón a nivel internacional y en otro campo informativo el escritor Tomás Martínez lanza a esta hora en la Casa del Libro su obra sobre la cultura costeña hoy 11 de octubre en la Casa del Libro Total se realizará el lanzamiento de la segunda edición del libro Homenaje al Pueblo de la Cultura Costeña un libro que habla sobre 20 aspectos raizales de pueblo 11 de octubre aquí en la Casa del Libro Total dirigido por mi amigo Daniel Caña y agradezco a la Casa del Libro Total y a Daniel por este espacio y a la ciudad de Barranca Bermeja hace dos meses estuve en una feria del libro acá y también di a conocer el libro y aquí se encuentra en venta en la librería Monachitos Homenaje al Pueblo de la Cultura Costeña Tomo 1 Segunda Edición Por su parte el escritor del libro Tomás Martínez resalta la importancia que tiene cada cuarteta la cual contiene versos impregnados de recuerdos que son versos impregnados de recuerdos versos cabojatando versos curucuteando versos enseñando y versos recortando que es curucutear es escarbar pero en nuestras raíces y mi seudónimo como escritor y como poeta es el curucuteador entonces yo escarbo pero en las raíces de pueblo otros ítems importantes hay unas costumbres como pedir los angelitos que se hacía antes las costumbres de antes las creencias por ejemplo El Poder de la Letra J es una investigación completamente inédita y otros aspectos interesantísimos de este libro que muchos le sacaran provecho importante este libro viene está escrito en costeñol y en español costeñol que es el dialecto de la costa norte de Colombia el autor de esta obra cuenta que esta sería la segunda edición una versión mejorada del libro que publicó hace un año y la pueden encontrar disponible en la librería Monachito en Barranque y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa de las 6 en punto de la tarde a todos ustedes gracias por acompañarnos feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!